Esa vorágine que tiene la vida diaria, la necesidad de volverle rápidamente a Maldonado y a Punta del Este, y a todo el departamento en realidad, su punto de encuentro, nos hizo, aún con el fuego dentro del shopping, pensar en lo que teníamos que hacer, en lo que tenía que venir, y bueno, unos meses después, por suerte ya estamos viendo la luz al final del túnel. Sentimos que todo el mundo empujó para el mismo lado, son decenas, centenas de familias de Maldonado, compañeros nuestros de trabajo que estamos pasando mal o que pasaron mal por este momento, y bueno, la verdad que la solidaridad, el entender que esto es un motor de la economía de Maldonado, una fuente de ingresos para muchísimas familias, y sobre todo también hay una parte emocional y lúdica, que es el shopping de todo el departamento. La perspectiva, que es lo más importante, es que están volviendo todos al centro comercial, se están generando, a nuestro entender, si bien no tenemos los números, suponemos que al tener más operadores, más locatarios, el shopping se van a generar directamente más fuentes de trabajo. Y obviamente para todos fue un año duro. Nosotros vamos a estar abiertos en diciembre, tenemos idea de que las fiestas se puedan celebrar en Punta Shopping, en familia también, y sí, fue un trabajo titánico, realmente cuando nos vengan a visitar van a encontrar un shopping nuevo. Realmente no ha quedado más que parte de la estructura del viejo shopping, un trabajo de ingeniería fabuloso, desde equipos de ingeniería que contrató el shopping a la propia Universidad de la República. Vamos a tener un shopping muy moderno y muy seguro, sobre todo, lo vamos a encontrar con ampliaciones, con mejores propuestas, y ayornado a las necesidades de lo que es el nuevo consumidor. ¡Gracias!